... Algunos pronósticos privados y también el oficial del Instituto Uruguayo de Meteorología advierten de vientos persistentes con ráfagas superiores a los 70 kilómetros en la hora a partir de la tarde noche del martes y durante todo el miércoles en la zona oeste, sur y este del país con importante incidencia en Colonia, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado y Rocha El fenómeno se conoce como ciclón extratropical e ingresará al país desde Buenos Aires por Colonia Trae consigo fuertes vientos y bajas sensaciones térmicas Son vientos persistentes de velocidad que van a estar entre 40 a 50 kilómetros por hora y ráfagas obviamente que van a ser superiores a 60 a 70 kilómetros por hora o sea que hay que tener mucho cuidado, básicamente si uno está en la costa no va a afectar tanto al interior del país, pero sí la costa, repito, desde Colonia hasta Maldonado y Rocha Según el especialista, el ingreso al país de esta baja presión provocará que las precipitaciones abundantes que han ocasionado inundaciones en varios departamentos vayan desapareciendo y que este miércoles mejore el estado del tiempo Las mínimas van a estar alrededor de, acá por lo menos en Montevideo, alrededor de 6-7 grados pero, repito, en el interior del país, en las zonas de centro-sur como Florida, Durazno pueden descender aún más las mínimas estamos hablando de temperaturas al abrigo que pueden estar alrededor de los 2 grados o sea que posiblemente tengamos algún episodio de helada pero, repito, no cantando en Montevideo, sino en el centro-sur del país Las sensaciones térmicas, como bien tú decías, también hay que tener mucho cuidado digo, cuando uno está al intemperio, digo, porque asociado al viento muy importante diríamos, las sensaciones térmicas incluso pueden estar por debajo de 0 grados